Vamos a hacer un ejercicio que es para estirar el psoa ciliaco. El psoa ciliaco es un músculo muy importante en la formación de la hiperlordosis, es decir, lo que se llama postura de embarazada, cuando hay demasiada curva lumbar. Entonces, si es tu caso, es un ejercicio fenomenal y muy recomendable para que le hagas a diario. Desde la posición cuadrúpeda también, sacamos una pierna, el talón de esta pierna tiene que estar totalmente pegado a la esterilla y la pierna de atrás la deslizamos un poquito. Deslízala con el margen de que tienes que ir a tres barreras, no vayas a tope y que luego no tengas margen para empujar. ¿Vale? Estamos estirando, estamos llevando al músculo a un límite por encima del que usas habitualmente, es decir, si no es molesto, no estás estirando, ¿vale? Es molesto. Entonces, como te decía, cogemos aire, soltamos y llevamos la rodilla un poquito hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Que vamos a notar que nos tira toda esta zona, ¿vale? La zona de la aire. Entonces, cogemos aire, empujamos, bien, nos aguantamos ahí unos cinco segunditos, al llevar al músculo a este estiramiento, al aguantar unos cinco segunditos, ya no molesta tanto, lo hemos superado, vamos a coger aire, soltamos y buscamos otra barrera, lo que te dé el músculo, el tope que te dé el músculo. Ahí, te esperas, te aguantas otros cinco segunditos, que lo fatiguemos, que se deje llevar. Y una más, cogemos aire, soltamos, empujamos otro poquito, bien, aquí estamos en la tercera y última, estamos a tope, nos aguantamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, aflojamos despacito, bien, y cambiamos de pierna. En este caso, cuando yo lleve la rodilla hacia adelante, me va a tirar ahí, esa aire, ¿vale? Entonces, voy a hacerle de seguido para que lo veas, cojo aire, utilizo el soltar el aire para llevar mi rodilla hacia adelante, cuento mentalmente hasta cinco, vuelvo a coger aire, vuelvo a anujar, segunda barrera, cuento mentalmente a cinco, cojo aire, suelto la última barrera, tira muchísimo, a mí me aguanto, en cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, aflojo despacito, muy bien.